okey dokey continuamos con esta serie de el coche mp4 x esta serie exclusiva del mp4 x de mclaren y esta es la segunda carrera de la serie circuito de cataluña es un récord de velocidad aquí el objetivo es llegar a la mayor velocidad al a la meta entonces active por ahí un poquito de control porque no me encantó como como se manejaba así sin los controles pero entiendo que también esto se puede ir cambiando conforme se necesite entonces ahí tenemos 226 casi casi subimos a 227 ok bueno esto no creo que me quite mucho vamos a continuar directamente con la tercera carrera no sé que me espere aquí en esta carrera la tercera es silverstone no me fijé cuáles los circuitos eliminación hockey entonces aquí tienes 20 segundos para pues no quedarte en último lugar básicamente entonces vamos a ver cómo nos va son pocos coches son 8 aquí tenemos una curva un poco apretada a la derecha vamos a ver si la podemos tomar del lado derecho ok ahora continuamos el lado izquierdo hay bien una curva bastante pronunciada en la que hay que frenar seguramente me estoy saliendo de la pista pero no está tan trágico el asunto ok ella eliminaron a uno de los bots perfecto viene una curva en la que sí definitivamente voy a tener que frenar un poco y ahí está todo el equipo dijo todos juntos todo el grupo ya estamos en cuarto lugar de 7 y aquí lo que tengo que cuidar es mantenerme en digamos que mantenerme en los lugares que no sea el último no básicamente estamos bien tercer lugar de 6 creo que esto va a estar muy papita no le veo mucho inconveniente y ahí me alcanzó alguien aunque ya estamos aquí a punto de rebasar al tercero estamos en segundo lugar muy bien esto pinta bastante optimista y eso no estuvo muy bien pero bueno ya estamos en primer lugar aquí lo único que hay que hacer ahora es esperar falta por eliminar a cinco participantes lo cual son 20 segundos de cada uno ahí estamos viendo el reloj en 3 2 1 y con esto queda eliminado del quinto lugar ya sólo son 44 autos en la en la pista y si todo sale bien y no cometo alguna tontería pues esto pinta bien unos cuantos segunditos más y ahí casi me rebasan que hay que tener cuidado ya se eliminó a uno más quedamos 3 y en el numerito de abajo este numerito verde citó dado el número verde citó nos dice a qué velocidad digo a qué distancia vienen y me sacó del ok bueno vamos a estar ahí en tercer lugar vamos a ver si los podemos alcanzar ya no los pude alcanzar vieron como un detallito de un microsegundo de extracción arruinó absolutamente todo pero bueno vamos a ver si podemos volver a intentarlo por lo menos subimos de nivel que bueno ya subimos a un nivelito más pues vamos a ver aquí yo creo que si le voy a dar mantenimiento porque no me quiero arriesgar estuvo muy cardíaco y vamos a volver a intentar esta carrera vamos a poner atención eso me pasa por estar platicando les ya ven para andar grabando estos vídeos me distraje en el momento menos oportuno me golpearon me sacaron y pues ya no pude alcanzarlo ok moraleja no hay que confiarnos primera curva ya estamos en séptimo un poquito de frenado ahí vamos muy bien y aquí si frenó un poco es ok aunque me salga un poco de la de la pista en este caso no hay problema hay otras carreras en las que sí hay que cuidar mucho el mantenernos dentro de la pista de hecho hay mucha gente que aquí se va a la izquierda y cruza toda esta curva en el mapa de abajo a la izquierda se ve esa curva se puede le puedes robar un poquito pero tienes que ir a mucha velocidad porque si no también te atoras hay en él en el pasto y en la arena pues hasta ahora todo pinta bien vamos en cuarto pero lo mismo decía en la carrera pasada y ya vieron lo que sucedió entonces vamos a concentrarnos aquí en esta vuelta ok tercero muy bien ya logramos rebasarlo y hablo en plural aunque en realidad yo estoy corriendo solito pero siento como que ustedes me están apoyando de aquel lado ok ya eliminamos otro perfecto un golpecito cuando los golpes son así del lado del lado sobre todo en la parte de atrás parece que no hay tanto problema lo que hay que evitar son los golpes de frente si dañas el coche en la parte del frente si se complica mucho el asunto pero obviamente lo ideal sería nunca chocar jamás salirte de la pista y demás pero por ejemplo ahí por más que frenes a veces no se puede y vamos a intentar eso vieron como le di un golpecito en la llanta de atrás con eso lo saqué de la pista también es arriesgado hacer eso porque no siempre se dejan pero con esto por lo menos ahorita garantice que ese bot está bastante lejos el numerito abajo que está en 180 y algo 200 y pico me dice a cuántos metros está y ese número está creciendo eso es bueno porque significa que me estoy alejando del segundo lugar que en unos instantes en unos cuantos segundos van a eliminar al tercero y ya solo somos dos en la pista ahora sí sí cuido todos estos detalles y no me salgo de la pista y no me golpean y demás tengo bastantes probabilidades de terminar bien en el primer lugar ah justamente les estoy diciendo eso y miren cómo me salí esto se pone cardíaco o bueno ya por lo menos eliminó lo logramos quedó esta carrera un poquito atropellada pero está bien está en primer lugar entonces bueno esto fue el primer bloque de tres carreras de esta serie exclusiva y pues bueno la libramos ok nos vemos pronto en otro vídeo de estos hasta luego bye